¡Eh! ¡Nivel 65! ¡Hostia que no puede cambiar! ¡Hostia que no puede cambiar! ¡Hostia que no puede cambiar! Voy a perder una vida tío Es que no me da cuenta, está a nivel 65 Pero como un Pokémon puede estar a nivel 65 y el otro el 40 y algo Eso que mierda de tocho de nivel de desnivel que te cagas ¡Vamos! ¡Tienes que a tejar! ¡Tienes que a tejar! ¡Eso es! ¡Ese galleta! WTF ¡Ya estoy muerto! ¡Ahora sí! ¿Me aguantas o no aguantas? ¡No! ¡Me cago en todo! ¿Cómo puede haber un test nivel así tu guarro? ¡Miralo! ¡Lo estáis viendo eh! ¡Lo estáis viendo! ¡Nivel 29! Y el otro igual, más o menos, creo que era ¿no? ¡Y el Altaya del 65! ¡Eso es! ¡Juego! ¡Has tocado huevos eh! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos! ¡Un día más a mi canal! ¡Yo soy Chuketapenis! ¡Y bienvenidos al capítulo 68 de Pokémon Gear Gold! ¡Random! ¡Bloque extremo! Bueno, tenemos Sampincitas, Warrior Brujo Patada, Monster de las Galletas y Monster Conseguimos en el capítulo anterior Conseguimos en el capítulo anterior que la maquinaria funcionase bueno, que entregara la maquinaria para tener electricidad tanto en la torre radio como para poder utilizar la maquinaria 3 y la emisora de radio así que bueno, ya tenemos la bloque flauta de la torre radio y yo creo que podemos despertar a dicho Snorlax para ir a la ciudad Fuchsia así que bueno, vámonos hacia Fuchsia vale no sé si ir desde aquí o desde Calemir desde Calemir nos ahorramos todo esto pero bueno vamos a intentar por aquí y no 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 es no 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 Tengo un buen ojo para la cara. Si, si. Justo lo que pensaba. Toma esto. Es una super caña. Vale, tenemos una super caña. Tienes que pescar allí donde veas agua. Recuerda, puedes capturar poco diferente usando distintas cañas. Lo sé. Este... no. Yo voy a ir por el agua que me siento más seguro. No había visto. Estaba muy escondida. Yo pensaba que no había ninguno. Oye, oye, ¿por qué no hacemos que combate a tu equipo Pokémon y el mío? Oye, ahora que me estoy dando cuenta, no hay Snorlax. Tiene que estar por Carmiño a la derecha. Claro. Me he equivocado, la verdad. Es que esto estaba cambiado y no me acuerdo. De todas formas, vámonos con picadura. Y rebote, rebote a todo punto de boca. Madre mía, que borrado de feca. Y eficazmente se debilita. Vaya, una lástima. Si lo que contacto está bien que pasea uno con sus Pokémon, la daría yo. Vale, por aquí tengo que ir por cojones por aquí. Vale, aquí no hay objetos. Simplemente es que tienes que utilizar cabezazo. A ver, por aquí. Paso exactamente lo mismo. No creo que haya nada. A ver. Vale. No. Voy a apagar a la izquierda por favor. Gracias. Arrodíllate de mí en mis regios, Pokémon. ¡Nivel 29? ¿Pero qué mierda es esto? ¡Incima te lo mata! Por lo menos está paralizado. Protección con Chiscon paralizado y encima en el primer turno. No te lo pierdas. Esto no se ve todos los días. ¡Nivel 46 patada! Y va a utilizar a Deltaria. Un extra cañón. Guau, me ha quitado bastante y encima me ha paralizado. ¡Hostia! ¡Que no le quita nada! What a pack. Voy a cambiar. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que no puede cambiar! ¡Hostia! ¡Que no puede cambiar! Una chica, por favor. Y un criticazo y casi lo mato. ¡Hostia! Y no puede ser cambiado, verás. Ya verás. Nivel 51. Voy a perder una vida, tío. Es que no me da cuenta. Está a nivel 65. ¿Pero cómo un Pokémon puede estar a nivel 65 y el otro al 40 y algo? ¡Eso qué mierda de tocho de nivel de desnivel que te cagan! ¡Pero espérate! Es que encima la señora del gimnasio de level cap de esa chico es de nivel 50 a lo mucho. Te estás quedando conmigo, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿A que voy a morir? ¡Si me mata muero! ¡Una, dos y tres! ¡Que chorre ha tenido! ¡Pero fallo! Voy a morir, voy a morir. Tengo poción, ¿eh? Lo restaura todo, tengo un restaura todo, pero puedo utilizar más tokens, ¿eh? Así que vamos allá. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Tienes que atacar, tienes que atacar! ¡Eso es! ¡Ese galleta! ¡WTF! No puedo cambiar todavía, ¿verdad? No. Ya estoy muerto, ahora sí. ¿Me aguantas o no lo aguantas? No. ¡Me cago en todo! ¿Cómo puede haber un test nivel así, tu guarro? Siete vidas. ¿Cómo puede haber un puto desnivelto guarro? ¡Vamos! 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 Con este, no puedo con otro. ¡Míralo! ¡Lo estáis viendo, eh! ¡Lo estáis viendo! ¡Nivel 29! ¡Y el otro igual! ¡Más o menos! Creo que era, ¿no? ¡Y el Altaya en el 65! ¡Eso es! ¡Juego! ¡Has tocado los huevos, eh! ¿Qué? ¿Te gustan las realesas? ¿La realeza? ¿Tu abuela patinete? ¡Jajaja! Patinete! ¡Jajaja! ¡Cago en la leche! Voy a volar. Tengo que volar. ¡Jajaja! 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 ¿Jajaja! ¡Jajaja! eso es perder una vida pero porque el juego quiere no por no por no porque seamos malos no sino porque el juego la salió de los cojones sabéis enterado que si hijos de puta y 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 ahora de esta caja de podemos utilizar un revivir si queremos pero de momento no lo voy a usar para revivir el shepo que me refiero pero bueno vamos a ver tenemos otros aquí pero sabéis por qué puedo utilizar revivir no no es porque yo tenga por tal porque quiera porque no es porque nos encontramos la ceniza sagrada entonces tengo esa revivir del conteo de uso de esa ceniza sagrada y de las vidas que proceden entonces por eso tengo esa revivir así que si queremos pues revivir pero bueno de momento puedo usar este también para subir el nivel oeste a ver este es de tipo físico y tiene ataques de tipo bueno el psíquico bueno vamos así así un y y y y y y Entonces, no sé, un Jinx de ataque, puede utilizarlo, para defensas físicas tiene mucha, ataque especial más bien, pero tiene muchos ataques físicos. A ver, estaría más bien un Whistle. Más que nada porque tiene, a ver, de defensa, de defensa especial tiene mucha, pero tiene mucho ataque especial y mucho ataque, más o menos compensado. Y bueno, tiene un 80 de One by Man, en fin. Se puede intentar. Vamos a ponerle un repartir experiencia, que igual tendría que liberar fuera de cámara para la semana que viene. Pero bueno, si puedo quitar algunos niveles, pues me los quito, oye. Aquí está. Vale, pues tenemos a Bunny, de momento. Si quiero revivir a un Pokémon, pues lo voy a revivir. Lo voy a revivir que tengo. Vale. Vale. No gastaría la vida, porque la vida ya me la ha gastado, el de conciente. Y... Y eso. No es que pueda revivir a 8 veces, ¿vale? Simplemente que podemos revivir uno, pero la vida ya me la ha gastado. Pero los otros ya serían menos una vida, ¿entendéis lo que quiero decir? En fin. Pero de momento no quiero. No quiero seguir el rollo del Loki, así que el rollo del Loki se va a quedar ahí. Eh... Bunny, 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 Bunny. Se llama Wizzelera, ¿no? Eh... Bueno, Floatzel, más bien. A ver... Me va a venir mejor este. ¡Porque me va a venir mejor este. Alsoa una parte. Que te quiero. Me va a venir mejor este. Soy un ladrón de mayo. Miierna pán. 's... Yo... No v o no me voy a seguir. Y que te quito. Me lo aunque a veces. No quiero esto. Me va a seguir mejor esto. No quiero decir. Niero que te quito. La vieja. A ver, Bunny de naranja, ya vamos a poner así. Ahí lo tenéis, a Bunny y a Axel. Así que bueno, vamos a seguir con lo que ocurra, la verdad. Una vida menos. No me lo esperaba, la verdad, ese Poké ha sido en plan tocapapelotas, esa sí, esa sí, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos, vámonos para abajo. No iba a gastar Potis, porque ese Pokémon era desorbitado, obviamente, así que era absurdo si yo gastaba Potis, la verdad. Y eso que me vino a la mente, digo, venga, vamos a gastar Potis o algo, ¿no? Pero que va, lo veo absurdísimo. El primer Pokémon de ruta que es un Vaporeon. Vale, este sí es bueno. Vale, con este... pero que ahora una fish, eso es Jules de Tolerные, yo creo que tocur muy bien. Jules de Oaxe… ojo… es un Tóxico. Bij knitares… animal que más Tower Halls… ela… Blue Knot Project Leader… esát. ag462. ¿Qué? Que pega mucho, ¿eh? ¡A la primera, Vaporeon! No me lo esperaba, ¿eh? Yo pensaba, digo, venga, vamos a quitarle una poca vida, pero que va, mira. ¡Qué buena! ¡Veneno siniestro! Esto es un león marino. León... León mar. ¡Veneno siniestro! ¡Veneno siniestro! Me voy a cargar, a ver qué pasa. Hostia, que no lo mata. No sabe cuánta experiencia da, ¿no? Muy poca. Espérate que falla un chispado. No es que no afecte. Ahora. Espérate que falla un chispado. Miras para otro lado. ¿Sabes que? A veces me sorprendo dando vueltas por el lugar donde nos encontramos mi querido ¡Córsula! ¡Joder! ¡Todo wow! ¡Todo wow, chaval! Terremoto adaptación ¡Todo wow! Otro como Milotir, ¿os acordáis? Madre mía, chaval, ¿dónde y cuándo conocías a Sider? ¿Dónde hay un robo directo? Lo que se escuchan... Lo de los ventilatrres, ¿no? ¡Ey! ¡Qué trolleada! Estaba a este sueño de surcar la tierra de un pájaro Pokémon. Esa es la base que es nuestra zona. ¿Sabes? La天pade. ¡Quebruik! Dejame, quebrote de... No me parece que esta esa sola parte. Dejame. Dejame, a mi lado. Siéramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Los 3! ¡Tira 1! ¡Nunca anikarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca anikarde! Parece una buena lata en Jade thenburg. Variosa unas cosas que uno bot � que halean debajo de la zona de—Bresa. ¡Suscríbete al canal!! ¡Nunca anikarde de Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Vampo! ¡Suscríbete al canal de semana! ¿Me hubiera algunosactores de las eventos? ¡Suscríbete al canal para comer antes de las eventos! voy a cambiarlo seguro voy a cambiarlo seguro no puedo soñar, pero nunca podré volar no sé si habrá otro póker más lentito despacito voy a cambiar el corte no puedo usar por ahí no puedo usar el corte no puedo usar el corte no puedo usar el corte Pero, ¡no hay un problema en sus ventas! ¡Data! ¡Es grande! ¡Aaahhh! ¡No tengo otro remedio! ¡Data! ¡Bien! ¡No tengo otro remedio! ¿No se puede pasar por ahí? ¿Lo he hecho mal? Oye, si yo te esquivo Pokémon, venga. Yo me cago en todo apagable. ¡Gran pena! ¡Gran pena! Bueno... Es que el 24... Bueno... Ha estado bien, ¿no? Ostia, que por aquí no he hecho... Dios por arriba... Que hagas antes, lóbulo. ¿Me vas a dejar pasar? Sí, ¿no? Gracias. ¿Y tú? ¿Tú me dejas pasar, a que sí? ¿A que vas a ser buena? ¡Me cago en ti! ¿Te has olvidado de algo? ¡Me he olvidado de tu abuela en patinete! ¡Me he olvidado de tu abuela en patinete! ¡Gracias! Venga ya, otra. Adelante, queridos Pokémon, yo no sé qué luz cae. Me voy a deducir lo que yo te diga. Y todo esto por hacer el level K, porque el juego cuando podemos levelear más los tokens, podemos ir más tranquilos. Ahora mismo esquivando todo el tiempo, no podemos hacer todo el tiempo los entrenadores. Luego ya tendremos que venir otra vez, levelear otra vez, ya verás. Pero ahora mismo es esquivando, porque si no el level K no se puede hacer. Ahí, a chuparla. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. O que ya sé. No sé. No sé. ¡Vale, el veinticinco! ¡Ahí va! Te digo que no estoy débil, es que tú eres demasiado fuerte. ¡Los cojones, treinta y tres! ¡Hierba blanca! Y eso era para... ¡Hierba blanca! ¿A qué es eso? Tengo presentimiento de que la tengo ya. ¡Míralo! Es solamente para restaurar cualquier característica debilidad en combate. Solo se puede usar una vez. Es decir, que si le bajan el ataque, se restaura. ¡Vale! 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 Vamos a investigar un poquito, soy esa chico, abracadabra, ha visto, ahora si como ella, que no cuela, me sorprende mucho el gimnasio, hay un montón de chicas idénticas, anda, tiene la poqueda, te la ha dado el profesor, oh. Mi abuelo está en la casa de mi hermano Bill, en Cabo Celeste, he visto unos pokémons lentos y raros en la camina de bicis, como mi abuelo dejó de hacer safari, el lugar se quedó vacío, mi papá ha abierto el parque compi, aparte que ya vemos en la sangre esa de trapar y soltar pokémons. Vayas por partes, vayas por partes, juego a cambio de partes por vayas, si me traes una parte te doy un set de tres vayas. Si tengo partes, ¿no? O son tablas las que tengo, da igual. Mirral tomando el al día del gimnasio de Tida Fusia. Ah, si, goba. Y aquí ni nada. ¿Y ahora qué? ¿El parque compi ahora? ¿No es zona safari o qué? Ya no trabajamos en la zona safari, en su lugar ahora llamamos el parque compi. Los atrasadores se quejan de los pokémons raros que tardan en aparecer, tal vez sea más fácil empezar con pokémons comunes. El récord actual lo tiene Silver, con 2.000 puntos. ¿Puedes superar eso? Oh, tío. ¿Quién? ¿Yo? Yo no he tocado ningún pokémon, ni siquiera me acerco. Pero me encanta ver el espectáculo de captura. Me pierdan los pokémons de Yotie de joven. Las regiones que no conozco son misteriosas en Betray. Creo que mi niña es un gran fan tuyo. ¿De verdad eres tan popular? He vivido con mi mamá a ver el espectáculo de captura de Ichi. Ichi, de verdad. Para ver pokémons raros, ver el espectáculo de captura de Poké compi lo pasarás genial. ¿Y eso es el parque cocos? ¿Qué es? Tú eres Ichi. Mi padre me habló de ti. Dice que eres muy bueno. Nos tendría que participar en nuestro espectáculo de captura. Bien, así que quieres participar. Mejor no perder el tiempo. Voy a fijarte cómo funciona el parque combi. ¿Qué quiere que te explique? A ver. En el parque combi se mide el tiempo que tarda en atrapar 6 pokémons. Para este desafío recibe 6 vales especiales. Las atrapadoras que participan tienen que aportar 6 pokémons. En caso contrario no podrás participar en el espectáculo de captura. Espectáculo de captura. Al principio el espectáculo de captura recibirá 6 parque bales. Usa las parque bales para capturar los 6 pokémons que aportas. Aportar pokémons. Y serte un cartucho de pokémons rubí, zafiro, esmeralda, rojo fuego, pero te dejo a la ranura para cartuchos de GBA de Nintendo DS. Cuando entiendes la consola DS podrás transferir 6 pokémons capturados del cartucho de GBA al parque combi. Eligiendo transferir la pantalla al menú. Ah, pero si tu consola es Nintendo DSi no tiene rotura de GBA. No puedes transferirlo. Ahhhh. Eh, no. Ya sé para qué sirve esto. Esto era lo de... La Nintendo DS, ¿os acordáis de que se te ponía un cartucho de Game Boy? De los pokémons de Game Boy Advance. Y no sé si de Game Boy Color también era. Y podías transferir el pokémon al parque compi. De esta manera podías... Como... Digamos... Como pasar... De... Esa versión a esta. Sin el paso de ese del tiempo que había antes el pokémon oripto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Os acordáis? Por el parque compi. ¿Eso qué es? Ah, no tengo todo el corte. Pues bueno. ¿Tú qué dices? ¡Qué sorpresa! El tío de la foto. Tu foto recuerda. Me cago en tu... Castra, mira. Me tiene harto el tío de la foto, tío. De verdad. Vamos a ver. Nivel 50. Vamos a ver qué pokémon podemos utilizar contrarios de este gimnasio. ¿Vale? Eh... Los pokémon... Pues a nivel 47, 48, más no. Porque... Nivel 50 es el máximo. Obviamente. Entonces, claro. Lo digo por los entrenadores del gimnasio. Entonces... Eh... A ver. Blaziken está bien. Vale. O sea... Patada está bien. Este también lo voy a utilizar. Warrior también lo voy a utilizar. Voy a utilizar dos más. Por ejemplo... Eh... Quitamos este. Lo ponemos aquí. Y este que... Es para el siguiente capítulo, ¿no? Tenemos aquí... Eh... Ataque especial 66, ¿eh? Pero tiene ataques de tipo físico. No es muy compensable, la verdad. El ataque no es muy, 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 muy allá. Pero tiene lugar, ¿eh? Puede curar... Cada vez que le hacen un ataque de... Que le hace problemas de estado, puede curar, ¿eh? Luego también tenemos... Los que hemos capturado nuevos... A ver... Hopi... Tenemos aquí... Eh... El ataque... El ataque especial... Son más o menos igual. Así que bueno... Más o menos es lo mismo. Vamos. A ver, nos falta un Pokémon de ruta, pero igual este tiene electricidad estática, ¿eh? No es mala. Treinta, treveinticinco, y tiene de ataques físicos, ataques especiales. Entonces, voy a utilizar el bocahoja también. Pero Jeans también es bueno. Jeans es de ataque especial, pero tiene ataques físicos muy, muy, muy poco, ¿eh? Si puedo enseñar un ataque especial estaría bien, si no, es una pena. Voy a probar a ver. Voy a probar a ver si puedo salir de Pokémon especial. O sea, ataques especiales. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es de ataques físicos, entonces bomba y mano no es mala, pero a ver si puede quitarse, por ejemplo, capa mágica, por ejemplo, y quitar golpe roca, a ver, voy a probar, a ver. Vale, esa es buena. Vale, tenemos este, este y este, y vamos a coger otro, a ver qué tal. Ok, papi. Si Sider me ha venido bien, Sissor debe de estar bueno también, así que yo creo que va a venir bien el Sissor ahora. Pero le voy a enseñar otro tipo de ataques, así que bueno, esto va a ser para el próximo vídeo, yo cogeré y le enseñaré quizás algún ataque, o si no, pues le enseñaré al subir de nivel el ataque, ¿vale? Así que bueno, voy a poner esto aquí, vale, y ahora... Vale, pues para el próximo vídeo yo intentaré levelear fuera de cámara, ¿vale? Porque si no, no va a poder hacer el gimnasio, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales, levelear fuera de cámara es lo que hay, porque es que tenemos los Pokémon muy bajos para la semana que viene. Así que nada, si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos el gratis. Nos vemos en el próximo capítulo con más, espero que se haga bien el gimnasio de Futsia. Así que nada, hasta la semana que viene chicos, pasen un buen fin de semana y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.